Muy buenos días a todo el país. Desde acá, desde el Ministerio del Poder Popular para la Nación, Interior, Justicia y Paz, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, queremos informar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional sobre un importante desmantelamiento de una organización de delincuencia organizada que se encargaba de realizar desvío de combustible desde el Estado Táchira hacia la República de Colombia, convirtiéndolo en un grave contrabando de extracción de hidrocarburos a través del combustible que está subsidiado por el Estado venezolano y que está siendo suministrado a las plantas termoeléctricas que generan energía eléctrica al Estado Táchira. Tal como lo informó nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro, el día pasado, el 29 de agosto de 2019, se conformó un equipo multidisciplinario en compañía del Ministerio Público y a los organismos de inteligencia, conjuntamente con la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas. El jefe de Besa venía haciendo unas investigaciones de ese presunto desvío de combustible y ese día lograron la intervención de la planta de generación termoeléctrica Táchira ubicada en La Fría, Estado Táchira, y allí se percataron del desvío de cantidades considerables de combustible, es decir, cometiendo delitos de contrabando agravado de hidrocarburos, asociación para delinquir y corrupción propia. Se han detenido 17 funcionarios en diferentes niveles de nuestra organización. 5 funcionarios de Corpolet, 10 funcionarios de PDVSA y 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Así como también queremos identificar en pantalla cómo eran los modus operandi de este contrabando de extracción de combustible, los gerentes de la termoeléctrica La Fría en el Táchira hacían la solicitud de las cisternas entre 10, 12, hasta 18 cisternas diarias para el funcionamiento de la planta desde la oficina de venta de PDVSA en San Cristóbal. Desde la oficina de venta de PDVSA en San Cristóbal agilizan los procesos, solicitan a la Empresa Nacional de Transporte la habilitación de los cisternas para el traslado del gasoil desde la planta de llenado El Vigía. Y por supuesto, los cisternas que tienen capacidad de 34.000 litros, al llegar los cisternas a la termoeléctrica de La Fría sobraba una cantidad de cisternas en virtud de que la solicitud era superior a la cantidad de combustible de cisterna que necesitaba la planta termoeléctrica. Y esas gandolas eran desviadas por supuesto, le quitaban los precintos de seguridad, comprobaban la recepción de la gandola y en complicidad con los funcionarios que trabajaban en la planta de la termoeléctrica Táchira con los funcionarios de la Guardia Nacional desviaban el combustible hacia lo que llaman los patios del material excedente. Lugares clandestinos donde trasegan el combustible con mangueras y equipos en tanques improvisados, en pimpinas y esos patios se encuentran aproximadamente entre 4 y 6 kilómetros desde la planta termoeléctrica como lo son Guarumito, Orope y Boca de Grita. Y por supuesto, pueden ver en la pantalla cómo se hacía el modus operandi y esta persona que era encargado de el depósito de combustible termoeléctrica La Fría permitía en complicidad con los guardias nacionales el ingreso, quitaban el precinto y las gandolas que sobraban el excedente porque pedían de más en complicidad también con los funcionarios del vigía, del despacho de combustible, la desviaban en cisterna hacia esos puntos por su sencarnía con la frontera con Colombia. Las mafias colombianas han obtenido ingresos superiores a 20 millones de dólares mensuales de este desvío flagrante de combustible y el segundo modus operandi por supuesto acá en el estado Mérida en el vigía enviaban el agua hidrocarburada eso es un agua que contiene combustible diésel aceite y agua y la enviaban desde la planta termoeléctrica al vigía en Mérida hasta el estado Táchira ¿por qué enviaban esa agua hidrocarburada? Bueno, porque allí están los tanques de decantación para separar el aceite el agua y dejar el diésel puro el gasoil puro esos tanques de decantación solo existen en la zona en la termoeléctrica de la planta Táchira en la fría y por eso eran trasladados desde el estado Mérida el agua hidrocarburada hasta la planta Táchira para que fuera separado y volverlo a reutilizar en las plantas entonces estas personas utilizaban por supuesto así en el proceso de separación pero de los tanques donde estaba de decantación allí colocaban mangueras para sacar ese gasoil ya mezclado puro en mangueras de 100 metros de longitud hasta el río Grita y del río Grita directamente de la planta Táchira descargaban el río Grita en recipientes pimpinas tanques improvisados y también se lo llevaban directamente para la República de Colombia esto causa un grave delito de delincuencia organizada puesto tenemos 17 detenidos donde están plenamente identificados cada uno de ellos ahí los ven en pantalla cinco funcionarios de Corpolet entre ellos el jefe de la planta también están implicados funcionarios de PDVSA de la empresa nacional de transporte de la gerencia de distribución de combustible del vigía y guardias nacionales que se encontraban de seguridad y que también permitieron el desvío de estas de estas gandolas con combustible queremos destacar la participación de los funcionarios que han participado en este procedimiento al igual que el compañero Freddy Bernal protector del estado Táchira que se encuentra conmigo y el comandante general de la policía nacional bolivariana así como también el jefe de la fuerza de acción especial policiales de la policía nacional bolivariana Miguel Domínguez y destacar también la participación de la gerencia de prevención y control de pérdidas de PDVSA que han logrado el desmantelamiento de esta organización delictiva a quien se le va a aplicar todo el peso de la ley así como también no se descartan otras detenciones y esta ley orgánica contra la delincuencia organizada de financiamiento de terrorismo se va a aplicar hemos solicitado al ministerio público también la solicitud de la incautación de todos los bienes todas las propiedades y las cuentas que tenga esta organización criminal que está utilizando este contrabando grave de extracción de combustible y atentando contra la estabilidad la paz y el sosiego del pueblo del estado Tachi vamos a seguir haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para desmantelar completamente esta organización delictiva por eso que nosotros vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para ir a fondo sobre estos delitos delincuencia organizada y sus diferentes manifestaciones caiga quien caiga vamos a hacer todas las diligencias que sean necesarias en compañía del ministerio público que ya designó un fiscal con competencia nacional para el acompañamiento y todas las investigaciones que sean necesarias muchas gracias y muy buenos días gracias